Bien, esto es Hablándonos sin Saber, la idea es seguir trayendo invitados y hablando un poquito de temas con gente amateur, con gente que sepa lo que sea y tratar de conectar con las personas y que salgan temas lindos de discusión, así que nada, los invito a ver el siguiente episodio. Bueno, ahí arranqué, a ver, este, nada, primero que nada, bienvenido, este, gracias por, por sumarte, eh, nada, obvio, la idea era, la idea, ya te había comentado, la idea del podcast es charlar un poquito de lo que salga, de lo que surja, nos podemos reír de temas de conversación, mi idea era hablar un poquito de música, pero claramente, tipo, si terminas hablando de cualquier otra cosa, cero drama, no tengas miedo, tipo, en seguir cualquier cosa. Este, nada, presentate quién sos, eh, un poquito y chau, y le metemos. Yo soy, soy Sebastián Nulibi, eh, yo creo que para presentarme serían varias cosas, pero en la rápida me parece que me puedo presentar como, como músico, como músico, como scout y como persona capaz, y, y ta, conocido de Lolo hace mucho tiempo. Sí. Que da, le intentas meter. Compañeros scout, compañeros del, compañeros no, del mismo liceo y, y ahora, coincidimos en un campamento scout, hace poco. Total. Este, y ta, nada, eh, yo lo poquito que sé de vos, y otra cosa que sé de costado es que, vos venís de familia de artista, ¿verdad? Vengo, sí. Venís, este, comentame un poquito cómo fue el ambiente musical de, tipo, de que sos chico, tipo, cómo fuiste metiéndote, tipo, en esto de hacer música, tipo. Fue, fue un viaje, o sea, al principio, desde siempre está la música en mi casa, sonando por todos lados, cada recoveco, cada rincón, pero siempre como que me gustó, me gustó, me encantó, pero por, capaz que era por estar ahí, ¿no? Porque era algo como característico, era algo que caracterizó mucho la infancia, que la infancia siempre es una etapa que uno suele, eh, como, exagerarla para bien o para mal, es una etapa que marca mucho a uno, exacto, sí, esa es la palabra, uno absorbe pila de eso, y lo define pila a uno también. Entonces, como que, de siempre fue de hacer una canción de lo que fuera, sin saber lo que era una canción, o crear una canción. Yo podía estar cantando la hora de comer, y sin embargo... Inconscientemente. Claro. Y con el tiempo fue como que... Fue una especie de momento, llegó el momento de empezar a separar, ¿no? Como decir, tá, genial, esto es por acá, y esto es gracias, es en gran parte gracias a todo esto que se me dio de nacer en una familia de gente artista. Claro. Pero, ¿hasta qué punto es mío esto, y hasta qué punto no? Ahí va. Y ahí fue como un viaje medio interno, de buscar, y de buscar mi lugar dentro de eso que era el arte. Un lugar que fuera mío y de nadie más, ¿no? Algo que a mí me marcara, por lo menos dentro de mi familia. Mi vieja es actriz, mi viejo es músico, y hace música para obras de teatro, además. Y nada, y como que está, bueno, yo tengo un hermano más chico, tengo hermanos y hermanas, pero mi hermano más chico, que tiene 17, toca la bata y la descoce, ponen. Entonces, ya de ahí, era como, tá, por todos lados había música. Y ahí fue que yo arranqué a encontrar eso de hacer canciones, que fue como... Lo encontré como salida, como escape, y sin darme cuenta, como entrada a un mundo nuevo, que me hizo darme cuenta de que mi vida iba por ahí. Ahí va. ¿Y cómo diferenciabas, por ejemplo? Porque claramente empieza a pasar que empiezas a contarte, cruzarte con más niños, ¿no? Y no todos, yo me incluyo en ese no todos, tenemos eso como que, si bien en casa siempre hay música, siempre hay un estilo de música que escuchan tus padres, pero sin embargo, tipo, cuando tenés padres artistas, como que eso te diferencia, tipo, en el ámbito artístico ya desde niño, tipo, ¿cómo era eso, tipo, decir, bueno, en casa, tipo, canto, y vos cantando, tipo, cualquier cosa? Tipo, ¿cómo, cómo, qué decís que, tipo...? Yo iba a un jardín de chico, que se llama Laití, que es un jardín que tiene mucha historia, de ahí salió una banda también que se llama Salandrú, tiene mucho que ver con eso, que es una banda ahora de acá que está muy buena. Cuestión, es un jardín bastante extraño en el estilo de pedagogía. Se concentra mucho como en cada, a cada niño o niña mostrarle como muchas cosas, y por donde ellos vayan naturalmente, los ayudan a potenciarse a partir de eso. Incluso cuando se va cada persona de ahí, les hacen una carta como contándole de qué eran de ellos, de ellas, en la infancia. ¿Eso es el jardín? Claro, es como que te marca... No sabía ni que existía ese tipo de... Es increíble. Pero no sabía que acá en Uruguay... Es divino. Y fue como... Tuve la suerte de que varios profesores eran músicos, yo qué sé... Había pila de gente, si no, la directora tocaba la guitarra y cantaba y no sé qué. Entonces era como que siempre había algo en ese ambiente que estaba... Relacionado al arte. Exacto, ponele, yo soy una persona que a lo largo de su vida hizo muchísimos deportes distintos, pero de chico odiaba todo tipo de deporte, y me interesaba como por otro lado totalmente. Entonces era como por un lado, era el sentimiento de distinción de alguna manera, por eso que decís, pero por otro lado también era como una distinción hasta fea en otras cosas, ¿no? Claro, obvio, no, no, es que es difícil entender eso, más cuando sos más chico, y cuando sos más grande también, ¿eh? Porque siempre hay una visión que, tipo, en mi opinión, ¿no? Del arte como que es algo que es un hobby siempre, ¿no? Total. Tú no te vas a poder dedicar al arte. Es como, es, bueno, está así, muy bien, ah, tocar la guitarra, qué lindo, ¿y qué estudias? Total. No, pero estudio música. Y yo, lo que siento, ¿no? Porque yo también he caído en ese prejuicio de arte, de cuando sos, porque estás en el liceo artístico, la peor, no sé qué. Sí, total. Y está, claramente, el punto de partida ya es muy complicado, ¿no? Tipo, es algo que no, que no estás asimilado a la sociedad. Sin embargo, todos escuchamos música. Todos sabemos un artista que, tipo, todos conocemos un artista que nos encanta, que idolatramos. Y sin embargo, si un compañero nuestro lo hace, es como, pa, es raro, ¿o no? Tipo, siempre me dio esa sensación. Más ahora, ¿no? Antes capaz que sí, caía en ese prejuicio, lamentablemente, que caemos todos, más cuando no sois tocar un instrumento. Este, y está, es un viaje. Es un viaje, porque, yo qué sé, yo por lo menos esa parte la viví como, sin entender de dónde salió ese prejuicio, porque a mí no me contaron nunca ese prejuicio, ¿entendés? Claro. Fue como descubrirlo a partir de la mirada de lesotres. Entonces era, tipo, así todo el tiempo. Pero me parece que es algo que va en muchos casos. En muchos casos no solo pasa en el arte, pasa en pila de ámbitos, en pila de aspectos, en pila de laburos. Y la remuneración a partir de eso es siempre difícil, ¿no? Sí. Hay un dato que te tiro curioso. Hay un agente por Ciudad Vieja, que hay como una especie de teatro, que se llama Ensayo Abierto, que es una gente que se autogestionan, que como que, no sé si viven ahí, pero se autogestionan todo. O sea, todo lo que hacen ahí es a la gorra, y venden cosas, y no sé qué. Entonces gestionan movidas culturales todo el rato, y como que viven a partir de eso, y el lugar se gestiona a partir de eso. Sí, sí. Ahí va. Y está divino, como una contraparte de una política de hacer toda la gorra para también invitar al otro a interesarse en eso que está observando. Sí, a ver, yo entiendo que es muy difícil verlo, ¿no? También. O sea, yo me paro de los dos lados también. Es muy difícil verlo como algo, o sea, es algo que te tiene que salir del alma. Y yo me imagino que vos que andás en producción, en bandas, etcétera, te debe costar, ¿no? Es algo que tiene una salida fácil menos a nivel monetario, tipo de ingresos. Y está, es eso, ¿no? Tipo, es como, bueno, sigo el sueño, o sigo el qué, ¿entendés? El qué. Total. Hay siempre un loco que siempre me acuerdo que se sube al Omnius a cantar, siempre el mismo después de que me vuelvo al laburo, que el loco dice, como si los artistas no hubiéramos estudiado, como si, cuando dice, alguno piensa que cuando agarra la guitarra, ah, este es un vago, no quiere trabajar. Y te choca eso, te choca. Total. Sí. Es un viaje. Además, la música tiene infinitos lugares por los cuales agarrar. Es un mundo como cualquier cosa, ¿no? O sea, dentro del tema culinario, hay gente que se va a especializar en hacer sushi, hay gente que se va a especializar en hacer café, hay gente que se va a especializar en lo que sea. Dentro del arte, está, mismo, pero dentro de la música incluso, ya hay millones de cosas distintas. Hay miles de grupos, miles de cosas, miles de bandos, de grupos de gente que se conoce, corrientes. Entonces, es como que, más allá de eso, cuando uno se despega un poco de ese prejuicio. Y ingresa al mundo, ¿no? Exacto. Porque todo ingresa al mundo. Sí. Total. Que eso es la diferencia entre un alguien que hace música que alguien que toca por hobby, ¿no? Total. Que una vez que estás metido y te empiezas a empapar de conocidos y empiezas a hacer, ah, bueno. Y si tocamos acá. Sí. Ah, bueno, dale, por favor. Es eso, sí. Y ya te conoces un contacto. En todo pasa, ¿no? Todo lo que es por abajo. Me acuerdo cuando yo hacía magia que había tipo un grupo de gente y vos decías, esto es raro de dónde salieron, ¿no? Y tal, me había empezado a empapar un poco. Tal, después claramente, tipo, dejé porque no era algo que me llenara tanto, pero tal, es como un mundo, ¿no? Todo tiene un mundo aparte y me imagino que el mundo de la música debe ser, ¿no? Y qué viaje, ¿no? De gente totalmente distinta. Gente totalmente distinta. Yo, cuando estaba en Quinto Eliseo, hace dos años, tres años, más o menos por ahí, por esa época, un año antes capaz se abría un conservatorio, acá en Montevideo, un conservatorio de música, un conservatorio sur. Y yo fui, y fue como mi primer choque así con más ambiente musical, ¿no? Con mucha gente que estaba pa' esa y estaba en eso y fue como un montón de info, de un montón de gente que decís como, ¿dónde mierda estabas, no? Claro. O sea, ¿de dónde saliste que no te conocía y que hay pila de gente que no te conocía? ¿Dónde no sé qué? Y así con toda la gente y te sorprendías mismo. Te sorprendías mismo en parentescos y en diferencias, ¿no? Parecidos y diferencias. O sea, fue una locura. Pero es como algo que también siempre te devuelve una cosa que es nutrirse del otro. ¿Y vos creés que esa experiencia en el conservatorio te ayudó a tomar la decisión de decir, bueno, voy por este camino fuerte o...? Sí, total. Me ayudó, sí. Totalmente. Sí. Te motivó, ¿no? Porque cuando estás codiado de alguien que te entiende y que, tipo, no te tira para atrás porque cualquier cosa que te tire para atrás te arruina la cabeza. Sí. Porque te empezás a poner excusas vos mismo. Yo al podcast pasado vino un amigo que mezcla música electrónica y le comentábamos esto mismo, ¿no? Que si él hubiera, cuando él arrancó, él arrancó el año pasado y ahora arrancó a estudiar producción musical. Y yo le decía, tipo, claro, imagínate que los primeros dos días entra tu madre por la puerta y te dice, oh, apaga eso que estás molestando. Eso ya, capaz que no lo haces, ¿entendés? Capaz que este año no estaba haciendo eso. Obvio. Sí, siempre se precisa todo eso, incluso, bueno, ahora, en estas épocas de encierro y eso, hay cosas que están siendo muy complicadas. Yo justo ayer estaba hablando con un amigo que también hace música electrónica y está en esa, de cómo es la vida de la persona que hace música en cuarentena y la vida que la creara o producir. Sí, es como que uno, está como, intenta estar todo el tiempo disponible para eso en un principio y llega a un punto que como que te saturás de una forma increíble, el cuerpo se te satura porque estás todo el tiempo recibiendo un estímulo constante y terminás fatigado de una forma increíble y todo como cansado, toda la mente cansada, el oído cansadísimo y mismo el tema de la convivencia con otras personas haciendo como ese tipo de cosas todo el tiempo también llega a ser muy difícil y agotadora. Entonces es como heavy. Es que hablamos de eso también, de los day off, de que es súper importante tener day off, de hoy no tengo ganas, hoy no lo hago. Eso más que nada con hobby, es más difícil cuando tu vida económica depende de eso. A mí me cuesta bastante eso, me cuesta bastante. yo igual el año pasado arranqué a dar clases de guitarra. Ah, mirá, tirá el chivo. Claro, aprovecho. Pero está, arranqué como forma también de varias cosas. Me pintaba me pintaba laburar de algo que me pudiera ayudar a no estar en cero total mientras hago todo esto que me gusta y a poder atacarme a algo. Y a la vez lo hice porque me parecía que llegaba un momento de tantos años de hacer música que podía brindarle a otra persona o ayudar a otra persona en algo y lo sentí como una necesidad claro, mismo en el tema de la composición que es a mí algo que me vuela. La creatividad del humano es una cosa la puta madre. ¿Y qué te inspira a vos, por ejemplo, más que nada ahora en cuarentena? ¿Qué es lo que más te inspira a vos? Decir, bueno, me pongo unos auriculares, me pongo silencio. ¿Qué es lo que te hiciste? Esto me inspira, zarpado. La desinspiración. Total, o sea, en cuarentena es totalmente normal que no se pueda. O sea, que no puedas todo el tiempo estar para vos porque la creatividad no es algo que no es como un botón de encendido que vos lo encendés y de repente estás creando. Por lo menos capaz que sí, pero la inspiración no llega así, como algo, hay pocas veces que llega en que uno llega a entender la circunstancia de por qué se está inspirando. Pero hay una frase que está buenísima, no me acuerdo quién la dijo, me encantaría acordarme porque está además, que es que hay gente que es inspirada pero después lo importante es la gente que cuando no está inspirada busca la inspiración. ¿Pero buscar tipo a qué te referís con buscar la inspiración? Por ejemplo, tipo a decir quiero estar inspirado o tipo inconscientemente buscar la inspiración. Porque no es lo mismo tenerlo pensando quiero inspirarme, quiero inspirarme, que inconscientemente tu persona tipo llega a esa inspiración tipo súper inconsciente. Tipo decir lo necesito, lo necesito. Yo creo que se llega inconscientemente pero la búsqueda puede ser consciente. Ahí va. Yo por lo menos ahora estoy como siempre en esa intentando darle, 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 darle. Y hay veces que justamente ese day off del que hablás es pero sumamente importante, mal, porque te recarga. Sos una persona totalmente distinta y en momentos de cuarentena que estás encerrado y no tenés tanta experiencia nueva todo el tiempo sino que se vuelve como más monótono. Ah, tienes que encontrarte la forma de una salvación. Yo, en mi caso, es encontrar películas interesantes. Ahí va. Mirá que me da mucha pereza a mí poner películas pero cuando pongo me quedo enchufado y salgo como renovado, totalmente renovado. Ahí va. Qué más, la verdad que igual es un viaje, ¿no? Porque tenés que hacer tanto inspiración, buscar esa inspiración tanto para producir lo que quieras producir, escribir, lo que sea y después para llevar eso y publicarlo, ¿no? Porque vos sos una persona por ejemplo que publicaste cosas. Claro. No es que tipo esa inspiración llega porque por ejemplo a mí me pasa yo escribo algo no sé qué pero eso queda en el cuaderno. Yo la verdad que lo hago más que nada para desplayarme ¿viste? Y escribí pum 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 quedó ahí guardado pum no lo voy a publicar nunca, nunca voy a hacer nada porque no me interesa pero vos que por ejemplo estás en eso tipo ¿cómo hace el cambio así? Decir bueno ahora sí lo hago tipo bueno tengo que publicar esto tengo que publicar lo otro Quede más que escribas porque es tipo súper importante me parece a mí un acercamiento de cualquier persona a una forma de expresión Yo creo que todo el mundo escribe igual Es divino A mí me parece parecido Nadie lo dice pero todo el mundo Todo el mundo escribe algo ya sea un par de versos ya sea que estés caliente con alguien y escribís una carta así lo escribís y te desahogaste ni mandaste el mensaje pero lo escribiste y ahí te sale todo del alma Es verdad voy a arrancar a pedirle a la gente que cuando estés escribiendo un texto enojado a alguien que me lo mande a mí en vez de mandar solo a la persona Bueno es un viaje Y y está pero lo que lo que preguntaste en realidad es un viaje por tema de generar contenido ¿no? Hoy en día es un momento a nivel global de mucho de generar contenido virtual ya que por lo menos en muchos lugares no se puede tocar ahora mismo estamos y estamos en un momento en el que todo el mundo está en las redes y todo ese viaje es el momento de generar contenido virtual ¿cómo generás contenido virtual? Así Si vos lo que es claro y si vos lo que hiciste toda tu vida en realidad fue como estudiar música pero no tenés un carajo de idea de marketing o de generación de contenidos o no sé qué bueno es un momento que es súper necesario aprender eso y saber como herramienta para el futuro porque me parece que de acá lo que se viene es como por ahí pero también es como un laburo de adelantarse un poco a lo que va a pasar o sea yo ahora que saqué estos videos con los temas fue como una recopilación de temas que venía llevando hace mucho tiempo y en un momento apareció Felipe Baró que es un matero de Felipe Baró grupo que es una banda que que quedó en los grafiti año pasado es una banda de jazz que está buenísima y me invitó a participar ese toque y dije además y me dijo además pensá que es un estudio o sea que podés grabar cosas dije entonces puedo llevar a alguien que filme y armarme el toque en vivo o sea y gano como es lo que necesitas es una cámara es internet total y un micrófono claramente pero si vas a un lugar de esos hay total claramente es más complicado por ejemplo este micrófono de usb por ejemplo va para la computadora pero si no hay muchas formas de mandarlo y es fácil es prender una cámara y bueno y qué onda y ya fue y después te vas afinando el hilo afinando lo que querés llegar si es divino es divino todo ese viaje es precioso pero pero también es como súper renovador cuando hace mucho tiempo que tenés un material no lo sacaste y cuando lo sacás hay una devolución linda ah es hermoso porque sentís que todo el laburo no se perdió incluso con el tiempo y ahí va y como tomás ahora que vos mencionás la devolución y estamos hablando un poquito del internet de las redes también este como tomás porque la música se sabe que es un mundo muy complicado es muy complicado este tipo tanto por envidia por la competitividad viste tipo el fitness negativo total este más cuando yo capaz que el conocimiento que yo tengo más en los los traperos los raperos que tienen más feedback hay muchos más ¿no? entonces hay muchos que tienen más feedback negativos ¿cómo tomás esa? porque también están los positivos y los negativos tipo ¿qué? los negativos yo yo no sé si creo tanto en eso de de tomar más los comentarios positivos o negativos yo a primera instancia siempre va a ser como como un viaje que te va a chocar el comentario siempre cualquier comentario te va a chocar sea bueno te va a alegrar sea muy negativo capaz que te choca y te pega pegarte te va a pegar porque es un comentario que están haciendo sobre algo que vos te pones y te abrís si no me doliera si no me me golpeara de alguna forma no me estoy abriendo algo más estoy haciendo yo en realidad pero cuando uno se coloca de un lugar como de afuera hay comentarios que son constructivos más allá de de ser negativos o positivos son constructivos y me parece que ahí está el punto si el comentario es constructivo vos lo podés usar para crecer si el comentario es destructivo tenés que saber soltarlo y no quedarte con eso ahí va sí es que es muy difícil también dar un comentario constructivo más de alguien que está en el mismo mundo total la envidia es pan de cada día y no lo hablo así los envidiosos no es la verdad a uno le sale ser envidioso todos tenemos ego por supuesto y es reparte y a veces es muy difícil salir de esa porque vos tenés la envidia y querés que te vaya bien y capaz que no te gustó tanto el contenido y como que tirás un palo cuando en verdad capaz que si tipo si supiéramos controlar el ego que eso es algo también de que quiero hablar controlar el ego más cuando uno es artista y expone tipo el ego es algo que sale así ¿no? tipo flor de piel y es muy difícil para las personas controlar el ego estamos todo el tiempo sujetos a muchas cosas y la gente le va bien y capaz que uno está frustrado y le sale la negatividad no siempre es que tipo todo malo ¿entendés? es como las condiciones de cada uno es complicadísimo eso es complicadísimo o sea yo me parece que hay mucha gente que hay dos formas de hacer eso hay mucha gente que lo que hace es pensar pa que bajón el mundo no es como yo quiero las personas tienen ego hay otra gente que dice bueno las personas tienen ego entonces siempre cualquier comentario por más que intentemos salir y escaparnos de eso algo va a tener porque porque es como hay cierta parte que que es normal en sí que esté y que exista entonces como siendo consciente de eso intentando comentar y ya no es cuando me lo comentan a mí es cuando yo lo comento al otro por ejemplo yo que sé nosotros con varias personas hicimos una tuvimos una suerte año pasado que hicimos una murga que estuvo en más fue una experiencia del carajo porque nunca nos había pasado de mucha gente de nuestra generación o de nuestras generaciones que se juntara que hace música que se juntara y se conociera fue como fue una idea que salió a partir de mate que es el baterero de la banda que también iba a los maristas y mía de quedar a armar la murga y fue conocemos un montón de gente que no se conoce entre sí y que si se conocieran puede salir algo re lindo entonces fue como un año de construir vínculos resarpados que quedan y marcan salado entonces cuando un amigo viene y te muestra una canción a veces es muy complicado disociar cuando quiere hablar el ego cuando quiere hablar el amigo cuidando a tu amigo y cuando quiere hablar el comentario constructivo o cuando quiere hablar el sentimiento que te devolvió eso verdaderamente que todas son súper importantes y lograr un equilibrio a partir de todo eso es complicado es complicado si además además este es siempre pasa que nosotros nos expresamos al instante o ya sea un ratito después y nos expresamos capaz que no de la forma más sana posible porque decimos el lenguaje cuando nos comunicamos es así y te sale lo primero que vos no pensás que palabra voy a decir exactamente y cuando hay yo creo que cuando alguien te muestra algo de eso se está abriendo el alma está abriendo el alma porque eso es parte un pedazo de voz no sé eso es lo que siento yo está abriendo el alma por eso no se muestra todo el mundo y por eso tipo a veces los primeros comentarios en los que más te afectan familiares amigos lo que sea eso es lo más lo que más pesado y a veces nosotros no sabemos explicarnos porque no nos entendemos a nosotros porque no entendimos lo que el otro artista quiso decir porque es re común que vos escuches una canción y dices no me gustó pero la escuché la segunda vez y dices a ver me pasa todo el tiempo y me pasa todo el tiempo a todo el mundo es porque en realidad la primera impresión estás como focalizando en otras cosas y a veces es complicado más cuando viene un comentario que querés obvio eso que decís de que no te gusta algo y que después a la segunda escucha tercera escucha cuarta te empiece a gustar pero en mí por lo menos es lo más común del mundo lo más común del mundo me pasó con la mayoría de les artistas que más amo hoy en día empezó como por una cosa de repudio es un viaje eso es un viaje porque de repente personas distintas de distintos lugares se juntan dos amigos y uno le dice vos tenés que escucharte esto no sé qué y al otro no le gusta y el otro le dice vos esto es horrible y el amigo le dice vos cómo vas a decir que es horrible es lo mejor que pasó en el mundo es cuando mostrás un meme le gusta decir vos flaco pero está buenísimo exacto pero loco después que lo ve tres veces en instagram al meme dice me estoy recagando de risa se lo voy a mandar a alguien y le decís vos yo te mostré este meme no sergil te lo mostré yo que te hace sergil pasa todo el tiempo claro pasa todo el tiempo y es re común eso es más un tema de los gustos también de qué es lo que esperamos tipo por ejemplo no es lo mismo que venga un amigo tal que venga a cubrir a mostrarte algo ¿no? es verdad a veces si vos ya tenés como este me muestra siempre los peores si entonces ya sabés que no te va a gustar pero capaz que uno te muestra uno que te guste y pirás y tal es un tema que es más de relacionamiento que de lo que hacés total es que a veces cuesta mucho que una persona se ponga verdaderamente a prestarle atención a algo ¿no? como a ver qué le mueve verdaderamente y que no sea tan automático o sea pasa pila eso de que viene alguien te muestra y si la persona te muestra cosas buenas ya estás como predispuesto a eso pero muy pocas veces te sentás de verdad y decís bueno me voy a poner a darle a eso no sé qué a mí por lo menos en devoluciones esto que subí ahora me pasó que yo estuve subiendo como primero canciones sueltas y llegó un momento que dije voy a subir todo el toque de una y lo voy a subir a Spotify tipo disco en vivo espectacular subí todo y hay mucha gente que me dice vos perdoname que todavía no me lo pude escuchar pero estoy buscando el momento exacto para poder sentarme y escucharle lo todo que me parece que merece eso es que me pasa con el podcast el anterior podcast duró dos horas total claro pero es excelente yo me pongo en el lugar del otro él me dice a ver tipo dos horas de mi vida pará tipo trabajo estudio total es imposible pero que igual que te digan eso de que se quieren verdaderamente dar el tiempo y que se lo van a dar y que en un momento te llega una devolución de esa persona es pero la sensación más linda del moon es que es un viaje es un viaje porque a ver tipo que alguien te diga oh escuché escuché esta parte por más que no te lo escucho todo y esta parte me gozó no sé qué y dices upa se lo puso a escuchar ¿no? porque yo lo que subo espero que dos amigos al pedo me lo vean y el resto entre ponga pausa una visualización chau ¿entendés? tipo es lo que espero pero porque no estoy buscando eso o sea no estoy buscando que mis amigos de verdad se pongan a mirar esto estoy buscando generar un contenido de que si a alguien le interesa puede escuchar y si a alguien no le interesa no tiene por qué escucharlo y eso también es parte de abrirse con un mundo que te llena de vergüenza todo porque publicar una historia en Instagram no sabes el terror que pasé para subir una historia en Instagram de mi cara diciendo hola amigos hola pasense ¿entendés? y esa presión que fue parte de este 2021 que yo te comentaba antes de arrancar la grabación que te comentaba que fue una transición de bueno empezar algo que te saque de tu zona de confort y a partir de ahí tipo ser uno mismo y volcarse total eso eso es lo que por lo menos yo lo que busqué y lo que estoy buscando ahora en mi vida es decir bueno ¿qué me importa? tipo la gente que te sigue ¿entendés? porque vos yo subí literal no te miento yo subí un par de historias y automáticamente de lo que va desde que yo arranco a subir historias y el contenido más de 40 personas me dejaron de seguir pasa pila eso pero mirá que es es como un efecto rebote ni que hablar ni que hablar porque al principio te dejan de seguir 40 y después te empiezan a seguir 100 que de repente les gusta ni que hablar pero hoy en día lamentablemente y yo lo digo hablo por mí porque es la realidad es algo como que un seguidor más un seguidor menos como que te termina afectando tanto la el autoestima o sea como que te toca por más que no sea tipo súper bajón te toca la autoestima te toca y yo dices ¿cómo me va a tocar la autoestima esto? es una boludez pero está vuelvo a donde disparó la pregunta es tanto lo que nos afecta del mundo en general y la competitividad y la gente y fenómenos de redes sociales que nos termina tipo de verdad costando abrirnos de verdad a la gente y eso es en todo o sea cuando hay cosas en este mundo que todos tenemos vergüenza como decís que está de más me encantó lo que dijiste que que son juegos a hacer calentar al otro un poco también o sea en el fútbol cuando viene alguien y te mete un caño tu reacción va a ser estar re quemado y voy a decir lo voy a matar o le voy a meter un caño yo una de dos pero ¿por qué existe eso no? de ir y decir pa quiero la venganza claro ¿entendés? es como una posición que te pones porque ¿qué fue lo que tanto te dolió? te degradó que buscás eso claro te degradó socialmente te degradó te puso una posición inferior y si hay algo que las personas nos rompen las pelotas es ser inferior a los otros zarpado y nos cuesta saber que somos inferiores zarpado y y el proceso mental de decir bueno en esto soy peor y sé que soy peor ¿tá? y admito que soy peor ahí es cuando de verdad decimos si soy horrible yo si total y y te juro que la la lo que sentís con eso ah me hice un caño gozate bueno te gozaste yo que sé soy perro y también eso puede ser motivación ¿no? a veces desde la aceptación de que el otro es mejor que uno en algo seguro puede decir vos este loco me rompe el orto me da 10.000 vueltas en esto que me encanta hacer ¿qué carajos hace? ¿no? que le va tan bien no que le va tan bien que no sé ¿cómo se polienteó tanto? claro ¿qué estuvo haciendo él todos estos años que yo me boludeé? pa no puede ser tengo que ponerme las pilas de bomba y le empiezo a dar también para mí eso fue fue un viaje ¿no? uno cuando se empieza a rodear de gente que hace lo mismo que a uno le gusta siempre va a haber muchísima gente que va a hacer las cosas mejor que uno va a haber gente que va a decir que vos la haces mejor que vos la haces peor que no sé qué y que va a estar comparando todo el tiempo con todo pero uno termina como entendiendo que ¿a quién le vas a hacer caso? o sea ¿a quién? exacto pero uno mismo también me parece que uno mismo es solo otro punto de vista más entonces me parece que somos simplemente diferentes a los demás y no no es que seamos mejores o peores porque una persona puede ponerle poca sal a unos ravioles y otro va a decirle va ¿se cortó? a ver si se le cortó el zumo fui yo ah se te cortó ahí un cachito que estabas hablando de la sal repito si una persona estaba sal a los ravioles y me quedé con la intriga de si le ponía un toco total bueno ravioles una persona le pone muy poca sal a los ravioles para una persona es el mejor son los mejores ravioles que proban en su vida vos todo el mundo le pone demasiada sal a los ravioles vos encontrás el punto perfecto pero otra persona le pone más para él está re salado y para otro dice vos todos los ravioles que probé no tenían gusto hasta ahora y vos fuiste la única persona que le pudo dar gusto de verdad si 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 que de más que existen tantas personas que hacen los ravioles distintos ya está que me importa que para alguien sea peor o mejor que de más que existe todo eso si no todos haríamos el mismo plato y sería todo un embole y que viaje lo que decís me dispara a decir que difícil que es a veces dar un cumplido pa es un huevo pa tipo sin a ver porque estamos de acuerdo que hay dos tipos de cumplidos el que está el mamadera que es típico que en realidad lo que quiere es llamarla tu atención total y después es difícil de verdad dar un cumplido desde el fondo del corazón es un huevo es un viaje porque sentí que te estás rebajando a veces como decir yo soy menos y volvemos a lo que dijimos antes como te estás rebajando un poco decís ya fue no le digo ya lo sabe si total si yo vos justo que me comentabas antes de arrancar que sos una persona que piensa mucho yo estoy en la en la re misma con eso y como eso de de pa la otra persona creo que ya lo sabe esto capaz que no capaz que mejor que se lo diga capaz que no sé qué yo ahora me llegó un punto bueno mismo en eso de mostrar afecto a los hombres ponernos es re complicado mostrarle afecto a nuestros amigos hombres es un huevo es un huevo es un huevo es un huevo yo qué sé ir y decirle a alguien que vos te quiero es un huevo sí 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 estoy totalmente de acuerdo porque nos cuesta tanto entonces como yo hace unos meses arranqué a prohibirme el no decir eso cada vez que se me que se me viene a la cabeza decirlo o se me canta decirlo entonces como que siempre que invade ese pensamiento en mi cabeza de pa qué capo este loco cómo cómo lo cómo lo quiero cómo lo aprecio como lo que sea me pasa después enseguida un pensamiento de pa qué demás pero no se lo voy a decir claro no o sea pa qué más esto y es como tipo ya fue no se lo digo porque capaz que se lo cree claro claro y es como ya está es reconocerle al otro algo que vos desde tu punto de vista de espectador desde tu humilde posición de otro ser viviente le estás diciendo que vos ves en él o en ella o en la persona y y es como súper importante me parece me parece que hay más personas que que se muestran vulnerables la única respuesta de la otra persona va a ser entender esa vulnerabilidad y saber aprender a ponerse vulnerables porque incluso la gente que que rechaza esa vulnerabilidad es porque le da miedo me parece a mí le da miedo y y es como es como todo no es un yo creo que es un todo porque como decirle a un amigo pa te quiero el contexto social es tan te te inflige tanto que capaz capaz que tu amigo ya sabes que se lo va a tomar bien y no o sea no es que tipo o sea va a decir pa yo también hermano acá pero si alguien te escucha y la vergüenza de decirle pa amigo sos bueno haciendo esto y yo te digo pa sos un mamón si es como total tipo todo todo el contexto social te va te va te termina como achicando el final te termina achicando es como una presión que sentimos a veces que voy a decir por qué si a nadie de verdad nadie le importa lo que yo hago a nadie le importa lo que yo hago digo o algo ¿entendés? es más como o sea nadie se presta atención ni se acuerda de lo que yo digo exacto exactamente y de repente capaz que a esa persona a la persona que se lo decís es tipo pa gracias la verdad total nadie se acuerda nadie se acuerda de nada porque porque es tanto es tan superficial tan superficial que no vale el otro día hice hice una una reflexión en esta opa en este encierro sobre eso que en realidad lo que nos pasa a nosotros es que somos seres que nacemos y empezamos a somos conscientes de que estamos por la memoria somos conscientes de que estuvimos de que en algún momento nacimos porque tenemos memoria si no sería tipo estoy acá no sé cómo llegué acá no sé cuándo llegué acá no sé si llegué acá o siempre estuve acá pero pero como que no cuestionás querés una película buena memento que la viste memento memento pa pa es una película del año 2000 que el loco se despierta se despierta en la cama con tatuajes con números y con carteles de personas y el loco perdió la capacidad de de la memoria a corto plazo entonces cada 15 minutos se le borra la memoria y solo tiene sus tatuajes y sus cartitas de esta persona es esto esta persona es otro y su último recuerdo de su vida anterior es que vino un loco y mató a la esposa y no me acuerdo si era la hija y entonces el loco quiere buscar venganza porque se leen los tatuajes tipo que que insistió o sea eso no del año 2000 no me acuerdo cómo se llamaba el actor pero muy buena película muy buena película la voy a ver de una ya me meté de una de una mirá habla de eso también mirá que tipo es como bueno si no si el loco no es nadie porque no no tiene capacidad de acordarse total el loco fue hasta que se olvidó y a la misma vez exacto eso a la misma vez de que somos hasta que nosotros nos olvidamos también hay una capacidad de que el otro te recuerde quién sos ¿no? de alguna forma pero por eso me parece a mí que está tanto miedo al porvenir y a lo que es eso de crecemos nos envejecemos y en algún momento fallecemos en ese momento no te podés hacer no te podés encargar de que alguien te recuerde no sabés perdés esa capacidad es verdad el mayor miedo del ser con memoria es el olvido me parece a mí y ahí está como el viaje y no me acuerdo donde salió la frase que la vida es lo que pasa antes de morirnos ¿no? total la vida es lo que pasa mientras nos morimos total mientras nos morimos es lo que pasa eso es un viaje porque tipo y el miedo a ser olvidado es tremendo por eso uno de los principales problemas en la gente es la soledad y no hay que le gusta estar solo porque hay gente que le gusta estar solo pero la soledad tipo sin afecto sin nada tipo eso es tremendo eso es tremendo es muy complicado sí mismo yo que sé eso de que dijiste recién de que la vida es lo que pasa mientras nos morimos o sea siempre se toma la muerte como destino final de la vida ¿no? sí, sí, sí seguro pero es es como un viaje tenemos un miedo sí un miedo pero porque solo somos conscientes de lo que ya pasó claro y somos conscientes que algún día se va a terminar claro por eso esto tiene gracia si no no tuviera gracia total total si no no tuviera gracia total yo el otro día me planteé vos y qué pasa si en realidad la vida es tipo viste yo que sé sos un niño en el jardín y pensás ni idea no me imagino con 23 años porque tu realidad es esa que estás en el jardín sí, sí y tu realidad es así y si la vida es el jardín de tu vida es el jardín el auto y tu casa total ese es tu mundo sí sí, sí, sí zarpado entonces estaba eso de cada uno tiene un mundo ¿no? y el mundo de cada uno que se pueda abrir a los demás mundos y compartir cosas es como una locura cuando pasa eso las fusiones que se arman yo que sé vos desde tu papel acá armando este lugar para compartir palabras para filosofar para hablar de todo esto que estás dando un espacio que está excelente y yo desde mi lugar de ser una persona que hago lo mío y ambos haciendo esto ahora mismo ¿no? claro y eso que nosotros o sea por ejemplo yo soy una persona que he aprendido a dar cumplidos y yo siempre te dije que a mí me encantó por ejemplo tu disco el de la otra cara lo vivo escuchando porque me parece tremenda obra tipo lo recomendé a mis algunos amigos les re gustó y siempre lo escucho y siempre lo digo y no es que tipo digo ah se la estoy mamando para que después venga el podcast tipo no tipo no es así nosotros nos conocemos hace años tipo sé que te puedo decir eso porque sé que es una persona receptiva y no la vas a tomar tipo y sé que a veces te goza que te digan tipo si zarpado si 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 me pasaron cosas muy raras con eso o sea hay cuando viene gente que vos no te esperás que lo hayas escuchado ¿entendés? o sea yo que sé nosotros nos conocemos hace tiempo pero nunca tuvimos como muchas charlas así como muy seguido o muy grandes ¿no? sí sí entonces como que vinieras y me dijeras eso fue una sorpresa enorme porque eso que vos decís yo espero que mi expectativa es que vengan mis amigos mis amigas a escuchar esto y ni siquiera a escuchárselo todo que me digan vos esta canción está buena ¿no? es que pero que venga alguien que está es como otra es que me pasó pero me pasó algo parecido cuando fui yo estaba yo había planificado el viaje este que te comenté y la idea era pasar por todos los departamentos pero por H por B tomé la decisión sabia claramente de irme de volverme cuando estaba en 33 ahí va dije hasta acá llegué y me acuerdo subí una reflexión final sobre eso y fue un viaje la cantidad de gente tipo que me escribió tipo la re buena de que yo dije esto van a ver y van a decir este salame tipo y gente me escribió una reflexión así tipo de que las hacía gozar tipo que comparta tipo esos acá así y ahí fue un boom de motivación decir pa como tipo en realidad alguien que estaba el pedo pasando las historias en Instagram tipo vivió esa reflexión y le pintó decirme la verdad me gozó tipo eso para mí es lo mejor que te puede pasar tipo está tremendo si es divino es divino a mí me pasó en verano yo también en verano estuve de un lado para otro yo hice una especie de viaje pero con el objetivo de de no volver a Montevideo hasta febrero de una forma u otra y me llevé muy poca plata terminé tocando en la playa para ganar guita estuvo de más una experiencia divina te conocés una banda estuvo de más estuvo divino pero me pasó que a lo largo que estuve recorriendo me pasó por ejemplo me acuerdo en en Periápolis que yo estaba había caminado no sé cuánto había hecho dedo para que me llevara a la playa hermosa porque yo estaba en Punta Negra o por esos lares que era yo qué sé no estaba para caminar todo eso con terribles mochilas con terribles cosas y en una estoy llegando a donde iba que era la casa de un amigo por playa hermosa y me cruzo un loco y el loco como me saluda de lejos yo digo no sé quién es y me dice Bo muy bueno el disco me dice te puedo dar un abrazo no no ahí me devolvió toda la energía que había gastado en ese viaje no no precioso precioso en un lugar que ni idea que ni idea porque yo no soy de allá no soy de Periápolis entonces encontrarme alguien allá que me dijera eso fue precioso fue precioso y caminaste todo si 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 son devoluciones re lindas y ahí salí re manito y ahí no me paraba nada claro aquí te va a parar si cada vez que camino tanto me va a pasar algo así de lindo sabés que voy a empezar a caminar más que viaje ahora ha sido tipo tremendo boom de emoción boludo si si zarpado 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 es es re lindo cuando pasa algo así también nos pasó con con la banda ponele que que viste que spotify ta tiene una cosa que se llama spotify for artist que te arrancan a mostrar tipo las estadísticas todas las cosas esas yo uso un servidor aparte que se llama anchor ah mirá yo que onda subo a la nube y automáticamente o sea es configurarlo pero una vez configurás tu cuenta de anchor a spotify configuro mi cuenta de anchor a google podcast y configuro a apple podcast entonces automáticamente me subo a las tres a los tres lugares automáticamente ah divino y manejo todos los sonidos desde ahí claro es todo junto si obvio es precioso precioso claro nos pasó que tenemos por distintos lados yo que sé en youtube pasa una cosa pasa una cosa con la música hoy en día que en youtube podés subir el video pero en spotify no entonces las reproducciones son muy distintas porque no es lo mismo la bola que le van a dar a una canción que subís en spotify que a un videoclip en youtube entonces está es como ir juntando ahí yo por ejemplo tuve más repercusión en spotify fue el primer lugar donde lo subí que eso también afecta y no tengo tanta repercusión pero está spotify es como más tipo tal más cerca que ponerse a ver el video más cuando es de dos horas pero está y cómo es el spotify por artistas y subís ¿tienes algún problema o algo? más o menos yo en realidad yo la verdad soy un queso para todo lo que es tecnología soy un queso soy un queso pa pa soy horrible ahora que la facultad está haciendo por pa no horrible todos los profesores me odian mal pero porque no respondo un mail y de repente no sé pasó un día y me doy cuenta de que yo tenía mails de tal persona pero de hace una semana y encuentro mails que me estuvo mandando todos los días la persona y yo no estaba respondiendo nada pero porque no entendía qué estaba haciendo ¿entendés? sí, sí, sí entonces estaba pero lo que nos pasó fue que para nuestra sorpresa hay gente que nos estaba escuchando como en distintos países ¿no? como de una forma bastante bastante rara y estuvo de más porque subimos las cosas y nos pasó que tuvimos el ojete de así nomás lo digo porque la suerte el culo porque fue increíble que nos pusieron en unas playlists porque viste que hay playlists que vos haces que hace la gente y hay playlists que hace Spotify ah, sí claro nos metieron en una playlist que hizo Spotify varias sí lo que hace es reconocer los patrones de la de la de la melodía y a veces tipo te cuelgan a veces yo digo y este y este y este tema y es tipo de eso de que la melodía es parecida y la metió y te da repercusión y si a alguien le gustó fue horrible te fuiste para arriba total es que eso estuvo de más estuvo de más y fue una locura porque era ver a a tus ídolos y de repente ir bajando y encontrar la otra cara y decís eh que mierda ha pasado acá claro ¿dónde estoy? pasó es tipo no sé parece una foto que te pasaron unos amigos tuyos photoshopeándola ¿entendés? sí, sí, sí no sentís que pasa de verdad y es una locura yo también vos tengo ganas de hablar de algo perdón si si querés hablar de otra cosa pero tengo bastantes ganas de hablarte de una cosa y de contar ahora que tuvimos todo esto se me vino como una idea que es algo que me parecía que tengo ganas de contar que fue viviendo todo este año pasado con la murga todo esto del conservatorio y fue como un aprendizaje que yo entendí después de mucho tiempo con la música y con el arte que es lo siguiente hay un montón un montón de gente que no la conoce ni Pepito pero que está pero recontra zarpada mal y por eso justamente que hablábamos recién de de no sentarse a escuchar algo verdaderamente uno se pierde de una experiencia que es totalmente hermosa me pasó de encontrarme con gente que de repente caigo al toque y no sabés qué hacen pero tocan o con una calma o con un algo que tocan una nota cantan una palabra y se te erizó toda la piel toda la piel y de repente yo qué sé es una canción que nunca habés escuchado en tu vida y sentís que es lo que habés escuchado toda tu vida ¿entendés? sí, sí, sí aunque no se parezca a nada y es como algo que que es re importante y que ahora en esta pandemia me parece que se cayó de golpe porque era algo que estaba como empezando a a flotar de repente y se dio todo esto y se cayó que es el tema de de a veces animarse una vez cada tanto ¿no? como experimento de de ponerse a escuchar a alguien que no sé qué o decirle a alguien vos recomendame a alguien que no sea muy conocido y como ejercicio ¿no? porque te abre pila la cabeza pila de cosas y además vos yo encontré cosas que bah que es como increíble es increíble y recomendarle eso a un montón de gente me pasó de llevar a amigues a toques de esa gente así a las arrastres y llega la persona y se va llorando bah y es es como una una locura uff entonces estaba como una propuesta hago y se me ocurre hacer si si estaba buenísimo nada más que decir vos está eso y es difícil yo por ejemplo no escucho mucha música yo soy más del rap yo soy del palo del rap es un viaje este y es difícil a veces tipo caes caer no caer en los típicos ya sea Natch lo que sea tipo que son bastante conocidos cuando ya empiezas a ver un poquito más el under ves cada artista o tipo que si se pasa loco y eso que no hago mucho ejercicio en eso si tengo yo no soy mucho de ponerme auriculares porque no me gusta andar por la calle con auriculares si me los pongo capaz que bueno ahí pinta cachenguear y escucho un cachengue si total pero ta tipo me parece que está muy bueno lo que decís porque a veces capaz que te pinta te conoces un artista yo por ejemplo a un amigo de la facultad le digo te mostré tu disco y le rebosó y dijo pa que bueno que está tipo y ta y eso y se lo mostré en una pausa de estudio estábamos haciendo ejercicio y dije puse un temas acá puse el disco ahí tipo dijo ah y esto y es una bolude y a veces lo escuchas acá le gusta y eso está lo que decís está zarpado es hermoso eso yo ahora bueno la triple nelson conoces no soy fan bueno no no el cantante está cristian cari yo en verano conocía al hijo a lucas que también hace música es una historia muy loca porque resulta que él cumple el mismo día que yo perdón estaba escuchando el podcast si me acaba de decir ese soy yo dale perdón qué demás pero nada como como que ahora por todo esto del tema de la guita y la pandemia y el arte y el cómo ayudar a todo esto lo que hicieron fue fue una playlist de spotify con un montón de gente que que son artistas que no son generalmente han escuchado o capaz que sí pero como de acá de la vuelta que para poder darle un algo igual lo que paga spotify imagino que ya sabes es una serie y es espantoso sí sí yo no tengo ni ni nada claro o sea no 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 funciona para eso a menos de que tengas millones de visitas es más para difusión que otra cosa total claro estoy en spotify claro exacto es eso entonces está y es como que son jugadas y movidas que están re lindas que se están haciendo ahora yo qué sé ahora bueno a Gary lo conocés lo conocés sí sí hoy Gary Gary estuvo en la morga con Gary el año pasado fue un momento que nos hicimos reggaet amigos es un genio y el loco ahora le pasó que que lo llamó Christian Carly de la triple a tocar hace unos meses y estuvo de más y la repercusión que estuvo que tuvo estuvo tremenda entonces cuando le pasa eso a una persona que es tan cercana a vos y que es amiga tuya y que sabés que se lo merece ¿no? claro y que sabés que se lo merece con esa fuerza es como que es es precioso ¿no? sí sí es una cosa que llena llena pila de esperanza a los momentos así que hay ahora eso las movidas que hay ahora de esto que te cuento de la playlist esa como que son cosas que decís pa mirá existe de verdad esto y que por ejemplo capaz que desviando un poquito ¿no? ¿cómo ves la relación entre eso este tipo de música que es más tipo voy a decir un poco más rock and rollesca para no decir más clásico más comparado con el trap todo eso que es lo que tiene más repercusión hoy en día tipo ¿cómo ves la dificultad de bueno imponerte adelante de cachenga adelante bueno en vez de ponerte en el parlante un badboni que pongan un tema tremenda pregunta tremenda pregunta me encanta me parece que toda la historia de la humanidad hubo momentos ¿no? son circunstancias y en cada momento hay momentos en la música en el arte hay épocas hubo época con el rock and roll pila de tiempo hubo época con el disco hubo época con el reggaetón con la cumbia hubo época con la salsa hubo época con ahora está la época con la época del rap y el trap y de toda esta fusión ahora que se está armando hubo época electrónica me parece que que no está mal que suceda eso porque es es como natural en un mundo en el que estamos todos conectados sí sí es muy natural y más cuando tenés a un tipo como badboni que puso a cantar a la gente como dijo el visa rap el otro día que puso a cantar a la gente que habla en inglés en español claro total 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 entonces que es de yo me parece que hay hay gente que hay distintos objetivos con cada cosa ¿no? o sea hay gente capaz que lo hace para hacer gozar a la gente hay gente capaz que lo hace para para ganar guita hay gente capaz que lo hace para hacerse conocer hay gente capaz que lo hace para transmitir algo hay gente que lo hace porque le gusta compartir lo que hace y ya está hay millones de razones por las cuales hacer eso entonces me parece que el tema no es vencer o superar eso en el juego de eso ¿no? claro o sea yo qué sé yo no voy a tener más reproducciones que Bad Bunny por lo menos y si pasa eso en el 0,00000001% de posibilidad de más pero yo ahora mismo no hay chance de que mañana me despierte con más reproducciones Bad Bunny es una realidad hay que acompañarla exacto exacto entonces como que yo lo que prefiero hacer en realidad es como tratar de generar algo en la otra persona a mi manera con lo que yo pueda darle a otra persona intentando buscar un estilo como propio que sea algo que digas ah mirá esto suena a una canción de Seba Uli y bueno hay mucha gente que lo que escuché el otro día por ejemplo mi profe de composición dijo algo de que los estilos encontrar un estilo propio es de las cosas más importantes porque después un apellido se vuelve adjetivo o sea por ejemplo esto es bastante Drexleriano esto es bastante no sé qué y que es inevitable despegarse de que vos cuando las primeras las primeras canciones nos ponemos a analizar claramente tiene una gran influencia de los artistas que vos escuchaste o sea 4 pesos o sea se nota si vos escuchás música se nota tipo una como un estilo que va por ese lado que tiene lo suyo pero que va por ese lado y el despegarse de eso es muy complicado total es una construcción en todos los días en todo en lo que sea en lo que sea porque qué sé yo hay muchísima gente que que intenta abarcar todo pero el que mucho abarca poco aprieta también y hay pero generalmente a la persona que más se les reconoce es a la persona que anda bien en una cosa en todo hoy en día en la vida vos tenés un máster en y eso es lo que sos reconocido vos podés saber saber de todo y te hablan de física cuántica y ser el maestro del mundo pero te van a reconocer porque tenés un máster en sociología total es como en qué servís contanos en tres palabras para qué servís claro es una locura es una locura eso pero pero es como re que pasa y uno se pregunta a veces cuál es la forma de concientizar todo esto ¿no? me parece sí sí cuál es la forma de concientizar y de y de hacer algo yo qué sé como nosotros como como scout me parece que y por haber vivido todo eso me parece que tenemos como un pensamiento de que cada uno de su lugar tiene que aportar lo que pueda para hacer un cambio ¿no? somos parte del cambio exacto somos parte del cambio pero me ha pasado infinitas veces de ir con personas muy cercanas incluso y decirles vos esto no está de menos y estás hablando de que esto está de menos puntualmente y después la charla queda ahí ¿no? y es como totalmente y bueno y a veces te cansás decís bueno ya hablamos de esto 15 veces está de menos ya entendimos que está de menos estamos todos de acuerdo que está de menos ¿qué hacemos con esto? y te dicen literal ¿y qué querés hacer? claro es así es como está dado claro es un viaje ah pero esto es así claro o sea yo entiendo que es muy complicado más cuando vas a temas mucho más amplios como la política este muchas cosas que ah no es complicado eh sí es difícil viste como es es un tema complicado y la pregunta es como me saqué la culpa estoy preocupado me ocupa pero no me quiero perdón estoy preocupado y no me quiero ocupar es como está bueno que otro otro ya va a venir otro y después que otro se ocupe después ah no nadie me representa acá no sé qué soy la oveja negra pero oveja negra no tenés nada porque no haces nada y me incluyo no es que estoy hablando de un tercero estoy hablando de mí mismo también que hay cosas que vos decís prefiero ser ignorante en esto no preocuparme porque la vida es más fácil así sí mismo en los cambios de uno en uno mismo en la construcción que cada uno hace en sí mismo o sea me parece que es un viaje como incluso procrastinamos eso sí sí literal o sea cómo puede pasar que yo qué sé hay veces que estás como que hay días que no son los mejores y que estás ahí tirado en tu cama y decís pa esto tiene que cambiar qué puedo hacer y de repente te pasan mil cosas por la cabeza ¿no? sí sí pero terminás diciendo pa no verdaderamente no hay nada que puedas hacer o ni siquiera eso no es que te das cuenta que no hay nada que puedas hacer sino que dices pa sí esto me tendría que cambiar pero haces como que no lo querés ver no lo querés ver no lo querés ver ah y ya te olvidaste de ese problema y lo seguís repitiendo y yo creo que como vais a decir tipo que eso lo aprendí de ser scout de cada día ser mejor persona que el día anterior es como tá bueno qué tengo que cambiar ahora sí y cómo hacerlo para cambiarlo a mi estilo no forzarme a mi estilo decir bueno esto no me termina de gozar esto no me termina no me termino de aceptar así cómo puedo cambiarlo sin sin dejar de ser yo porque eso es lo más difícil sin dejar de ser vos porque o sea vos vas creciendo lo que sea pero tenés que ser vos porque si no te estás traicionando a vos mismo y estás haciendo algo que no sos y ahí es la complicación creo yo te hago una pregunta así medio filosófica yo ayer fui hablando con un amigo de ¿existe la esencia? pa sí yo creo que sí ¿sí no? yo creo que la esencia sí porque yo soy una persona de energías cabe destacar sí yo también no creo en la esencia no no creería en mí mismo tampoco sí porque cada uno pa eso y la esencia la presencia y lo que emana las personas ¿no? sí 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 y cómo cómo llenás llenás un lugar incluso ¿no? sí sí de un algo de energía o sea cómo entrás a un lugar donde una persona se acaban de pelear dos personas re zarpados y sentir la tensión que está todo tenso claro eso es impresionante y eso es lo mínimo porque eso se da cuenta todo el mundo es un viaje cuando te empiezas a percatar de energías sí que no se está dando cuenta la mayoría incluso bueno por el poder de la observación también ¿no? tampoco es que soy este soy bastante escéptico también pero por el poder de la observación y por por cómo sentimos cómo percibimos el entorno te das cuenta de cosas que capaz que todo el mundo no se dio cuenta y decís pa qué viaje sentí esto y si lo comentás a alguien dice pa no lo había pensado qué viaje esto eso me explota la cabeza total y hay muchas energías de las que no se da cuenta o se concientiza recién con la ausencia de ellas ¿no? total total o sea yo qué sé es parecido a eso de los juguetes de los niños cuando quieren un juguete solo cuando no lo tienen bueno te das cuenta de la presencia de eso cuando lo perdés pero es eso de no sé qué es verdaderamente no tengo idea no tengo idea de por qué es por qué carajos pasa eso el día que nos demos cuenta que somos más básicos de lo que pensamos que no somos tan homo sapiens sapiens sino que somos más básicos somos muy básicos nos creemos que estamos redes pegados y somos muy básicos somos seres que percibimos pero no solo eso sino que nuestro entorno es condicionado de lo que nosotros vemos y a partir de ahí crece es la vida y somos muy básicos mirás el cielo y dices fuá sí y creemos en todo lo que vemos todo lo que vemos y escuchamos es como sí esto es por eso cuesta mucho las redes sociales hoy en día la desinformación etcétera eso es otro tema que está bueno como nos creemos todo pero eso es porque percibimos y para nosotros es así y como que no nos planteamos mucho las cosas hay cosas que no las planteamos total sí y cada uno en su burbuja y en su mundo va a querer compartirle a los demás su mundo ¿no? y vas a querer convencer el problema me parece es cuando ya se arman bandos y se deja de tener en cuenta el querer convencer para ayudar y compartir sí y empieza a existir el te quiero imponer algo imponer porque yo tengo que tener razón sí sí ahí es cuando empieza a estar mal ¿no? me parece que no va en un punto de vos pensás esto yo pienso esto entonces uno está mal yo creo que cada vez que empezás a discutir con alguien tenés que estar dispuesto a cambiar de opinión si no no discutas si no estás dispuesto a cambiar de opinión tu opinión capaz que me que me cambie a mí a la otra persona capaz que sí le cambie algo pero si a vos no te no te no discuta no discuta total si hay algo que yo estoy 100% seguro y no voy a cambiar de opinión porque estoy cerrado no voy a discutir porque estoy cerrado y lo siento así pero cada vez que empezamos a charlar con alguien de temas que que son controversiales tenemos que estar dispuestos a cambiar aunque sea lo más mínimo dispuestos no quiere decir que lo vayamos a hacer pero dispuestos a cambiar de opinión es parte de es la mejor forma de crecer totalmente es por lo cual o sea hoy en día cada uno se siente totalmente yo que sé en mi caso y en caso de muchas personas que conozco la cuarentena todo este tema la pandemia nos está haciendo sentir mucho más vacíos de alguna forma existencialmente yo creo que tiene que ver con que estamos creciendo de otra forma porque no estamos todo el tiempo en contacto con otros ¿no? si total totalmente totalmente y eso es algo que te hace crecer todos los días como te decía antes que el año pasado en vez de tipo yo lo tomé por un lado y que en vez de que me cayó tipo me subió porque me dio tiempo para reflexionar un montón de cosas y cosas que exacto el entorno como que te invade ¿viste? y el entorno en este momento no me invadió porque el entorno era mi hermano mi madre y mi viejo o sea era como un entorno muy chico este tipo el entorno a ver ahí también hay otras complicaciones de lo que hace el encierro ¿no? pero era como más tipo no sé está bravo es que también la convivencia en el encierro estaba bravísima es brava porque a lo que estás viendo a las otras personas que conviven con vos todo el tiempo todo el tiempo como que las personalidades y las diferencias se suelen acentuar ¿no? por lo menos en una primera instancia cuando pasa mucho tiempo capaz que no sé capaz que de alguna forma se acentúan más las cosas de parecidos pero en una primera instancia me parece que las diferencias son lo que tienden a saltar primero como pica acá entonces acá estamos en desacuerdo y justo como tenemos estamos en un momento en el que nos tienen todos muy tensos aprovechamos y descargamos es que en los escos siempre te dicen que es más fácil ver lo malo que lo bueno sí total porque desentone sí mira chispas incendios sí 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 es una complicación eso me parece bueno mirá te cuento que vamos una hora y veinte de grabación y para no hacerla más corta después nosotros nos quedamos charlando si pinta vamos a ir a la última a la última sección que es bastante rápida tipo bastante concreta y le damos finalizado a este episodio número 2 del podcast es un más o menos como un contesta rápido un cosa así dale estoy este bueno vos Ulivi sin arte ¿qué sería? una persona que juega a voleibol es scout me gusta filosofar mucho y hablar muchísimo todo el tiempo bien si tendrías que cambiar el nombre a un animal ¿qué animal sería? ¿cambiar el nombre a un animal? que digas que ese nombre es una cagada murciélago bueno lo que veo de las COVID-19 si no en realidad porque es como yo de chico me confundía siempre murciélago y murciégalo le pondrías murciégalo capaz mucho más natural bueno si tu vida fuera una película llevaría de nombre si digo de Truman Show me mato si mi vida fuera una película llevaría de nombre crecer crecer ahí va este si hablás con el Sebastián de 30 años en el futuro vamos al ejercicio al revés me encanta ¿qué te gustaría escuchar? ¿qué me gustaría escuchar que él me dijera? sí la revelación que más le cambió la vida ahí va este vamos a la básica mac o burger mac mac por la propaganda o porque te gusta porque de chico iba más a mac tengo un sentimiento más asociado con la Coca-Cola que con la Pepsi con la Coca-Cola que con la Pepsi me pasa eso que de chico tomaba Coca-Cola iba a la casa de alguien y había Coca-Cola entonces está eso bien gatos o perros guarda que acá acá gatos mira yo siempre fui yo siempre fui más de perros pero últimamente como que estoy cambiando esa visión me estoy permitiendo más como bueno a mí de chico me dan miedo los perros entonces la tuve fácil pero ahora me encantan los perros me encantan los perros pero me pasó con mi gato que me tocó la suerte de tener un gato que es perruno totalmente perruno nosotros lo que hacemos es atamos bolsas de plástico a un corcho y tiramos eso y el pa lo va a buscar y lo trae sí claro y quiere jugar y lo trae en la boca y te lo deja ahí sí 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 es así todo el tiempo mirá más funky es totalmente increíble qué viaje sí a mí me gusta siempre me gustaban las mascotas nunca tuve porque está el espacio de convivencia aparte es complicado es muy complicado es otra vida pero siempre fui más de los perros y creo que los sigo manteniendo pero no me cierro a alternativas está bien está precioso no me cierro a alternativas bien dos preguntitas de qué preferís vale si te dicen mirá te regalo unas para ver el momento que quieras la cantidad de películas que quieras así tipo que veas tipo cuando quieras de por vida una suscripción a Netflix pero Netflix es la pregunta pero todo todas las películas o una tarjeta ilimitado para tomar café en Starbucks tipo cualquier tipo de confitería así tipo de por vida comida donas tipo todo la comida yo dije me sorprendí te voy a ir a ver las películas dije no no ni en pedido todo bien pero poder tomar un café todos los días gratis y buen café buen café no es que es tipo tremendo café pero hay que admitir que es buen café es caro pero es buen café salvación de cabeza salvación de cabeza bien este y última pregunta dale bomba este preferirías no tener que ducharte nunca más o no tener que cepillarte más los dientes o sea teniendo en cuenta que te mantendrías limpio no tener que cepillarme más los dientes no tener que cepillarte más los dientes pa es que llego llega de noche a veces y es una lucha conmigo si estoy tirado de repente estoy tirado ahí digo pa si si pa me tengo que levantar si si a mi o sea me costó formar el hábito por ejemplo tipo el hábito de repetición porque de noche siempre los viejos en casa era tipo no cepillaste los dientes cepillaste los dientes y nos venían a buscar vos se cepillaron los dientes después pero el problema es al mediodía y de tarde y de mañana cuando te levantás pero uno se re lima si te re limas a veces que te re limas pero por suerte pude llegar a agarrar ese hábito después de aparato después de limpieza no se que dije ta si no lo hago no lo hago más a mi lo que me pasa ponerle es que soy una persona muy de cuando me acostumbro a a rutinas me es más fácil ordenarme claro obvio obvio entonces claro siempre antes era tipo yo que se tengo que ir al liceo coso a esta hora no se que a esta hora no se que coso y estoy todo tranquilo ahora que de repente puedo comer a las 12 de la mañana si tengo no sé el mediodía si tengo hambre y de repente puedo comer a las 4 de la tarde si si de repente digo pa estoy comiendo a las 4 de la tarde y en 3 horas 4 horas voy a cenar si si no eso es los horarios de todo desconfigurado si tengo una merina en 2 horas pero no ya está entonces está es como ahora hoy en día está haciendo eso es difícil y eso también va en la productividad que es cada uno cuando no tiene horarios es poco productivo cuando no tenés horarios para no te marcas es poco productivo si vos tenés 40 minutos para estudiar en un día o tenés 6 horas vas a estudiar más cuando tenés 40 minutos solo para estudiar que cuando tenés 6 horas eso es total de manual de manual cuando tenés 6 horas terminaste viendo todo el Netflix que te ocurrió y uno más y uno más y uno más y después estudió cuando terminaste tenés los ojos así y no estudiaste nada es un viaje eso es un viaje a veces está bueno incluso engañarse si obvio somos nuestros enemigos como decir pa yo sé que no sé que esto capaz que es dentro de 3 días que tengo que entregar y es fácil esto es fácil en dos patadas para mí es lo tengo que entregar dentro de una hora si bueno y o lo entrego dentro de una hora o no lo entrego entonces lo tengo que hacer claro es que es la única forma porque si no es imposible a mí a mí si vos me decís vos vamos juntarnos a estudiar y no hablamos en toda la hora es más productivo porque sé que me tengo que levantar temprano y como no me gusta ser irresponsable contigo me levantaría me levanto a las 8 y media a las 8 pero si solo duele si obvio o sea cuando cuando yo hice me pasa que si me tengo que levantar temprano para entrar a una clase me quiero matar si me tengo que levantar temprano porque me voy a juntar con alguien a tomar unos mates en una plaza más en normalidad 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 pero me tenía que levantar temprano a tomar unos mates en una plaza era a saber lo bueno me levanto tranquilamente y no te voy a dejar esperando es un viaje eso es un tema ser productivo es un tema total bueno voy a dejar por acá la grabación el stream dale me encanta gracias por participar la verdad gozado a mi me re gustó no se como se sintió yo que re contento cuando me quieras invitar de vuelta estoy paulando ya sabes ya sabes ya sabes nada esto como te conté forma parte de un proyecto que tengo ganas de subir contenidos tengo ganas de charlar un poco de filosofar un poco que es lo que más me gusta y nada y compartirlo así que nada agradecerte a vos y por más música me encanta me encanta con más filosofía vamos arriba